La siguiente canción es loquísima, porque habla de cosas que son reales. Una casa de sustos, vampiros, telarañas, sapos... ¿Qué es eso? Es un socoso. Pues se dice como un sapo guapo. ¡Cuac! ¡Ay, una! ¡Baila del sapo! ¡Baila del sapo! ¡Baila del sapo! ¡Algo que me iluminó! ¡Le decían el baile del sapo! ¡Baila 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 del sapo!